Alrededor, déjame ver, hasta ahorita de 20 unidades en promedio que han sido remitidas al corralón. Desde que iniciaron los operativos que fue en la primera semana de enero. Entonces, pues van a continuar porque mientras no se normalice el cobro de tarifa, pues nos obligan a nosotros. Tras este aumento del pasaje que ya nos han explicado con profundidad, ¿para cuánto da de tiempo en lo que los concesionarios vuelven a retomar estas negociaciones? Entonces, este aumento del pasaje de un peso y 30 centavos en kilómetro adicional, ¿más o menos cuánto le está dando de rango los concesionarios a la Secretaría para no volverlo a aumentar? ¿Con esto se sancia? Bueno, yo creo que son ahí diversos factores. Uno es el asunto del comportamiento de la economía para ambas partes, tanto para usuarios como para el transportista. Creo que esto va a dar un respiro por un tiempo razonable. De los antecedentes que encontramos es que por lo menos en las dos últimas administraciones, solamente al inicio de cada una de ellas, fue cuando se proveyó el aumento. Esto quiere decir que muy probablemente este aumento pudiera ser para el resto de la administración. Pero no quisiera adelantar vísperas, yo creo que la situación económica es la que va a ir determinando en su momento las cosas.